Felices fiestas Alcaldía de San José de Cúcuta Si se puede progresar Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta edición del programa Cúcuta Progresa El espacio institucional de la Alcaldía de San José de Cúcuta Hoy los saludamos desde el parque 300 años Donde no se escatimaron ideas y recursos Para que la ciudadanía cucuteña disfrute de un verdadero espectáculo en luces Más de un millón de puntos de luz estarán encendidos Y acompañarán a todos los adornos navideños Que fueron confeccionados por madres cabeza de hogar Electricistas y ornamentadores Bienvenidos La Alcaldía de San José de Cúcuta Gestionó más de 500 empleos directos con el diseño y confección De figuras navideñas que evocarán el espíritu de la Navidad Estas creaciones decembrinas estarán distribuidas en avenidas, glorietas, puentes y lugares emblemáticos de la ciudad La tarea de nosotros es tejer lo que el ornamentador nos haga Entonces pues eso es lo que venimos haciendo para decorar acá Cúcuta, para que Cúcuta esté linda ¿Le quieren enviar un mensaje de agradecimiento al alcalde? Claro, sí, muchas gracias señor alcalde por generarnos empleo a todas estas madres que vemos acá De verdad que lo necesitamos muchísimo Muchas gracias, estamos muy 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 agradecidas con ustedes La Administración Municipal de César Rojas Ayala aportó 400 millones de pesos Para dar fortalecimiento a los 2.500 millones que estarán disponibles para el préstamo a los microempresarios del municipio Quienes podrán acceder a los créditos por medio del Banco Agrario Bueno, firmamos ese compromiso con el Banco Agrario y con el Fondo Nacional de Garantías Donde la Alcaldía de San José Cúcuta aportó 400 millones de pesos Esos 400 millones de pesos va a fortalecer porque se van a prestar 2.500 millones de pesos a los microempresarios Desde 2 millones de pesos hasta 8 millones de pesos Con esto que buscamos, atacar el cuenta gota, el agiotista que le presta a ese pequeño microempresario Y que se queda con las ganancias que él obtiene Que son muy mínimas, pero que allí estas personas prestan los recursos Y se ven abocados el comerciante a pagarle y la ganancia que a él le queda es muy poco En contundente operativo desarrollado por la Alcaldía Municipal y la Policía Metropolitana En el sector conocido como La Guayabera Se capturaron a dos sujetos a los que se les encontró en su poder 4 cartuchos de fusil 11 papeletas de cocaína y una papeleta de heroína Desde esta madrugada muy temprano Se realizó un operativo que tiene que ver con la visita y la inspección a residencias y hoteles En dos sectores de la ciudad que comprenden aquí en la avenida séptima Y el sector que tiene que ver con el parque Mercedes Abregón Todo este propósito con el fin de preservar la seguridad ciudadana en nuestra ciudad Los cucuteños disfrutaron de un viernes negro lleno de descuentos y ofertas en los principales puntos de la ciudad Un evento comercial organizado por la Alcaldía de San José de Cúcuta Con el apoyo de la Cámara de Comercio y FENALCO La noche del Black Friday estuvo adornada por el entretenimiento del humorista del elenco de Sábados Felices Junífero Muy positivo en la compenetración con FENALCO Ojalá ya así fuera siempre, que no nos dejen solamente para un diciembre Porque en Cúcuta necesitamos muchas actividades que motiven al comercio Muy bien, hasta aquí esto que fue Cúcuta Progresa Los esperamos en una próxima edición No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Alcaldía de Cúcuta Hasta la próxima